Lo que hemos visto es que nos ayuden a este video para síntomas de las artistas. Garbage, gracias a Dios, es una banda que tenemos mucho para contarte. Vuelve el día este junio con Strange Little Bird. Para empezar, nos remontamos a finales del 94, principios del 95 con un disco homónimo Garbage donde tenemos canciones como Queer, I'm only happy when it rains y Stupid Girl. ¿Qué tenemos para destacar de esta banda? Tenemos para destacar a su cantante, a Shirley Manson y a Patch Big, que es nada más y nada menos que el productor de Nevermind. Ya con esto te digo todo. En 1997 sale version 2.0, donde tenemos canciones como Push It. Después se viene Beautiful Garbage con canciones como Androgyny, que a pesar de que suenan muy bien, tuvieron un moderado éxito. Y después se viene Bleak Like Me en el 2005, que a partir de ahí se toman un largo descanso, algo así como 7 años. Hasta que en el 2012 se viene Not Your Kind of People, donde también tuvieron algo de éxito. Pero lo importante de eso es que se vinieron hasta nuestro país, donde estallaron en Buenos Aires. En el 2012 también sacan Blood for Puppies, donde también tienen un relativo éxito. Pero ya se van preparando para lo que es esto, que se viene en el 2010, que te decía que es Strange Little Bears. Vamos a ver con qué se viene la señorita Shirley Manson, que nos tiene a todos cautivados, no importa si seas hombre o mujer. Esto es Garbage.